También los alumnos de Sunbike realizaron un recorrido desde las instalaciones de nuestro colegio hasta el nuevo campus, practicando el ciclismo de montaña y fomentando el deporte en familia. Felicidades por ser un ejemplo para toda la comunidad. Gracias por ver el video. Por último, se llevó a cabo un torneo para los alumnos, los papás, en el cual se enfrentaron en partidos amistosos de fútbol-soccer. Durante el torneo pudimos ser testigos del talento deportivo de nuestros participantes, así como el apoyo que familiares y amigos mostraron por los competidores. Luego de la competencia, se llevó a cabo la premiación de los equipos ganadores. ¡Felicidades! 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 Felicidades! ¡Felicidades! 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 It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home, it's coming, football's coming home, here we go. It's coming home, it's coming, football's coming home, it's coming, football's coming home. Heroes in grey shirts, everybody's dreaming. No more years of hurt, no more need of dreaming. Heroes in grey shirts, everybody's dreaming. No more years of hurt, no more need of dreaming. It's coming home, it's coming home. Alright, yeah, yeah it's coming home. Whatever you must do, don't do it now. It's coming home, we know what day now, yeah it's coming home... A flash of訴, you yeah, yeah, yeah. It's coming homeRight now, we know what day now, we know what day now. ¡Gracias! 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 Muchas felicidades a todos nuestros ganadores y a los concursantes. Gracias por ver el video.